La revista Día es auspiciada por Conoce los precios del SOAT 2021 en www.univida.bo Tú fuiste nuestra inspiración para mejorar nuestra señal ¡Viva tu aliado digital! Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a ellos son Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, queriendo ver a los camarógrafos, a la gente de control, a toda la producción Felices y contentos en esta edición de viernes Héctor, vamos cerrando así la semana ¡Qué semanita además, ¿no? ¿Qué semanita realmente, Richard? Ayer los festejos han continuado en la noche Ellos seguían viendo a la gente con sus globos, a las mamás con sus tortas Ha sido una buena época, especialmente para los restaurantes, porque no había una torta Yo te decía, yo te quería hablar de ese tema, ¿no? O llamabas para hacer alguna reserva No había absolutamente ningún espacio, ninguna mesa disponible Espero que la gente sea de cuidado de todos modos Ojalá y aprovechar este día para más hacer una representación emocional, de cariño De afecto por el Día de las Madres Pero bueno, se merecían todo aquello Esperemos que simplemente se hayan cuidado en este día tan especial Richi, ¿qué planes para este fin de semana? Continuar el fin de semana Descansar un poquito Hay que aprovechar Sí, hay que aprovechar No, y de verdad está en lo mismo Que la gente haga lo propio Que en su casita intente descansar, pasarla bien Dormir Ay, sí, realmente intenten dormir Bueno, sí, sí Hay muchas cosas que la gente decía Hacer el fin de semana Tal vez trasladaron que se ve el festejo del Día de la Madre Para el fin de semana Para poderse reunir Virtualmente En casa Un poco más relajados Un poco más tranquilos Y con un poco más de tiempo Tenemos mucho para compartir en esta mañana Tenemos mucho Richard Vinto Lo has dicho Por fines ¡Viernes! Viernes de viernes No le quiero arruinar el viernes No es por fin El viernes que me quiero arruinar Pero Usted que no es salir en las noches Sí, a ellos sí los voy a arruinar Richard Los salían a los jaraneros No me los quiero Viva la jarana Viva la jarana Bueno, hablaremos de las determinaciones del COVID departamental Ayer se han reunido las máximas autoridades de La Paz Y lo cierto es que han asumido nuevas medidas La identificación es la siguiente No son muy estrictas como tal La evaluación se va a realizar en los próximos siete días Sí, hasta el siete de junio específicamente Rigen estas determinaciones Partiendo, por ejemplo De que ciertos locales Podrán abrir sus puertas hasta cierta hora Pero el consumo de bebidas alcohólicas Está totalmente prohibido Sí Es más Lo que usted está viendo en su pantalla Son algunas ¿Qué le digo? Algunas construcciones de estas tarimas De estas escenografías Que las construyen Para un evento en especial No Esto No, 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 no No más Y no solamente lo dijo el alcalde de La Paz Y la alcaldesa del Alto Sino que el gobernador Y ha identificado junto a todo un equipo Lo que va a suceder En nuestro departamento Vamos a ampliar porque hay otras medidas que también se van asumiendo Dentro de las restricciones para este fin de semana y los próximos días Pero otra de las preocupaciones es que en los centros hospitalarios Faltan oxígeno Y los casos que se van elevando ejercen una demanda Se habla de 20 toneladas de oxígeno que estarían llegando ya al país De la conformación de un generador de oxígeno para Cochabamba En aquel departamento no está pasando nada bien Está colapsando este servicio Que hoy por hoy se convierte de primera necesidad Para aquellos pacientes que están en estado grave Debido a las consecuencias del COVID-19 El oxígeno es el término de hoy por hoy Que preocupa a las autoridades de salud Hay mucha preocupación Hay muchas familias que no pueden conseguir Un tanque o una garrafa de oxígeno Para poder darle la ayuda que necesita un paciente En este momento que se encuentre en estado de emergencia Y cuando tú hablas de los pacientes que están en estado de emergencia Richard Nos ha surgido una pregunta ¿No? Es El hecho de tener un seguro por ejemplo de salud Es suficiente Hay personas que están correteando por ese tema de los medicamentos Y no es culpa necesariamente de las aseguradoras De tu seguro de salud Simplemente que no hay los medicamentos Y ellos tienen que corretear No solo por uno Sino por todos los que están afiliados a ese seguro de salud Claro El seguro te puede reconocer el precio de X o Z medicina Cómprala Autorizamos Después le devolvemos Perfecto La voy a comprar No hay problema Es emergencia ¿Dónde la compras? Porque no hay Te van a devolver Probablemente Porque el seguro asume la responsabilidad ¿De dónde la vas a comprar? ¿De dónde vas a conseguir el oxígeno? Otra medicina Bueno Es la situación que vuelve a volverse crítica en este momento Dentro del contexto estrictamente de salud Querido Héctor Bueno y como cada mañana nosotros queremos hacerle la invitación para que nos acompañe cada noche A partir de las 10 en punto 22 horas Aquí en vivo Nuestro portal web está siempre habilitado para que usted pueda emitir sus comentarios Tenemos los viernes programas especiales al respecto Hoy tendremos La adelanto, la adelanto, la adelanto, la adelanto, la adelanto, la adelanto Ya le voy a decir Total Hoy vamos a tener karaoke Si vamos a tener por ejemplo Un viernes muy especial Que es lo que nos caracteriza Así que los estaremos esperando a esa hora No le olvide Aquí en vivo Solo por la red Bolivision A partir de las 10 en punto de la noche Así que Ya estamos listos acá Si Richi Vente por aquí Vente por acá Nos venimos por este ladito Paulita Buenos días Hoy el programa más relajado A partir de las 22 horas Pero en la revista El día también vamos a poner bastante ritmo Hoy diferente se vino Paulita Un poco abrigadita Qué caballeros están hoy día Solo hoy Bueno A veces amanecen así Pocas veces amanecemos Pocas veces Paulita Oye, ¿cómo estás? Hoy no tengo fanaticada masculina No, tienes, tienes que tienes Claro que sí Hay Manolita Aquí los chicos en la cámara Por supuesto Oye, yo siempre opino a favor de los hombres Tengo una fanaticada acá Sí, 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 sí No Y no porque quieras y cuidarte a los hombres Sino que es parte de la realidad Y es, creo Y yo, ¿no? Y coincida Y coincido Muchos Y muchas mujeres coinciden Ella habla de eso Y nuestro sonidista le ha puesto una canción Estás Vamos, vamos Está bien buena Vamos a la vueltita Eso, bueno Esta es la de día de viernes Siempre está en coqueta Vamos a tener espectáculos Paulita Adelantame a Rieto Algún chingo por ahí Vamos a tener de todo Vamos a tener entretenimiento Vamos a conversar de muchos temas Vamos a tener el desayuno Como todos los días En el cual siempre Tenemos ahí una charla interesante ¿Cómo es la charla familiar? ¿Qué es el antojo hoy día, Paulita? ¿El desayuno? Sí, sí, sí A ver, ¿el desayuno? ¿Qué se le antojaría? O sea, mmm Algo con queso No, o sea, no me van a complacer No, no, no sé Manolo está bien raro Yo quisiera algo Algo sanito en viernes O sea, algo como avenita ¿Sí? ¿En serio? Sí Manolo Manolo Eso es, Richard ¿Verdad? Tú siempre atinándole El día de hoy Vamos a hacer avena Avena Porque en nuestro desayuno Vamos a tener algo Un poquito lágido Un poquito suave Porque de plato fuerte Se viene tremenda felloada Así que El desayuno tiene que hacer algo suavito ¿Para qué? Para engañar al estómago Hacer hambre, como digo Y esperar al plato fuerte Para comer esa felloada Espectacular Se llaman calabresa Vamos a flotar Vamos a reventar Les voy a enseñar Para que no pase eso Como vamos a cocinar la felloada Para que no estemos Hinchaditos del estómago La avena con agua Con leche Avena con agua Y leche Las dos Porque la avena cruda La hacemos cocer un poquito Con agua Se suaviza Y de ahí colocamos lechecita A ver, les digo Para si quieren bajar de peso Con agua Para si quieren subir un poco Con leche Con leche Ay, no sé qué Entonces, combinámelo con leche Yo quiero mantener Ah, listo No, ya mantenemos entonces Y leche está en su punto, dice No, punto caramelo Ya quisiera A ver, chicos Qué frío que está haciendo En la ciudad de La Paz No sé cómo vanecieron El resto de los departamentos Ya vamos a tener los datos Del tiempo más adelante Pero Víctor Rugo Rojas Nuestro periodista Ya está Ya está en un punto de la ciudad Y nos va a contar también Cómo está La Paz A esta hora Tan tempranito Seis de la mañana Con ocho minutos Hola ¿Cómo estás, Paulita? Chicos Un gusto saludarles En este viernes Cierre de semana Y quiero hacerlo una vez más De manera especial Sorprendiéndolos Miren dónde hemos venido Y en este hermoso lugar Quiero regalarles esta vista A toda nuestra gente En este viernes Para que así inicie su fin de semana Hagan los planes Con la familia Y pues vayan adelantando ¿Qué les parece? ¿Dónde estoy? A ver, ¿quién adivina? Eso justamente Queríamos preguntar Es difícil identificar Por la oscuridad En este momento ¿Dónde está enfocando La cámara puntualmente? Es La Paz Yo sé Pero en qué parte A ver, a ver, a ver ¿Qué lugar está? No sé Mirador de Quiniquini Ahí puede estar la cámara Pero ¿a qué parte está apuntada? No No, no, no Tampoco Tibio, tibio Tibio O sea, es A ver, se va a mover un poco Si nos asomamos un poco más ¿Está en el montículo? No, no está en el montículo ¿Ese es el hospital Obrero? Muy bien Muy bien ¿No? Ah ¿Dónde? ¿Quién viene al montículo a enamorar? A ver, el montículo Le dije, ¿no? Claro, ahí el montículo Con la una panorámica De Sopocachi inicialmente ¿Está bien? Sí El montículo Estamos en la ladera oeste Y esta es la vista panorámica Que nos regala Este lado de la ciudad Y pues de frente tenemos A lo que es Miraflores Está San Isidro Tenemos Villa Armonía Subiendo Pampajasi Y también en el fondo Al Ilimania Y esta que está Encapotada en esta hora de la mañana Cinco grados centígrados Tenemos La sensación térmica Marca tres grados también Vamos a tener Una máxima pronosticada Para Las Trece horas Catorce horas De diecisiete grados centígrados Cielos Semi Encapotados Vamos a tener algo de nubes Pero no Algo que nos diga Está nublado el día Así que Así amanecemos Nosotros con toda la energía Y con este regalo Panorámico Desde nuestro equipo De la unidad móvil Henry Con un poquito de abrigo Y es agradable El día Para los paseños Al parecer Lo bueno es que no va a estar Este día como ayer Que estaba totalmente nublado Llovió en pleno día De la madre Hacía frío Ya saben que grave Es al tipo dos de la tarde Entre las dos y las seis Cae una lluvia Pero una lluvia Yo despierto Por estas horas Yo estoy durmiendo Yo despierto Y toda esta mojada Y dice Oh señor ¿Qué pasó aquí? Y lamentaba lluvia fuerte Como Pablo dices Oh señor ¿Qué pasó aquí? Mira esa luna Ay mira la luna Cara de tuna Qué linda la luna Ahí está Tuvimos una super luna Anteayer ¿no? Sí Por cierto Hablando de la luna Ajá Si miren cómo está la luna Todos perdidos Bueno gracias Víctor Hugo Gracias a todos Continuamos La gente pregunta ¿Y qué van a abordar Estos muchachos en esta mañana Acá en la revista Oye pero buena musiquita Sí 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 Por favor Esa música brasileña Ya que tenemos gastronomía Brasileira hoy día Bueno buena onda Con este ritmo Vamos a conocer nuestra propuesta Con las 10 de al día Suba el volumen Empezamos la mañana Sí No tenemos que entrar al margen De algunas cifras Que nos llamaron la atención En las últimas horas Sobre los resultados De algunas pruebas Fallecidos Y los departamentos Que no la están pasando nada bien Unos más que otros En esta edición de viernes En el cierre de la semana Vamos a irnos al registro De los datos Atención Con nuevos casos Ya parece normal Que superemos los 3000 casos 300018 nuevos casos En este viernes Con un acumulado De 361.580 La cifra más alta Fue en Santa Cruz Aquel departamento Registra 891 casos Le sigue Gochabamba Con 546 casos La Paz 463 casos Además de Oruro Con 232 casos Recordemos que Tarija Registra 288 En las últimas horas Mientras el Beni Con 136 casos Así está el programa Con los departamentos Más afectados En la escalada De contagios En la tercera ola En el territorio Boliviano Y es increíble Porque ya estamos pasando Los 3000 casos Por día Desde el viernes pasado Hubo una excepción El sábado Y el domingo Pero lunes Martes Y todos estos días Hemos tenido números Bastante altos Porque le estamos mostrando La imagen Del alcalde de La Paz Resulta Que el burgomaestre Dio que está bastante Preocupado Por los niveles de contagio Pero también Por lo que está sucediendo Dentro de las unidades De terapia intensiva Prácticamente no hay espacio Ya no hay campo La gente está Muy, muy desesperada Por tratar de conseguir Una cama Por tratar de conseguir Un lugar dentro De estos nosocomios Y dice él ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quiénes son los que están En este momento Siendo golpeados? Si lo quiere llamar así Por el virus Bueno, pues son los jóvenes Jóvenes Que de alguna u otra forma Han cometido Una irresponsabilidad Al momento de ingresar A una fiesta Y decía el alcalde Lo más interesante Es que no se percatan De lo que están haciendo Están jugando con su vida Claro, porque de pronto Van a una fiesta Un vaso Sí, que yo te comparto Del mío Que aquí, que allá Que no sé qué Y listo En poco tiempo Llega el virus Y menos de tres días Con esta nueva variante Hay desesperación Por parte de la ciudadanía Bueno, y dentro de todo esto Yo quiero hablarles ahora De lo que está sucediendo En La Paz Y hay nuevas determinaciones Hay reuniones Que han existido En las últimas horas Donde Han estado presentes La alcaldesa De la ciudad del Alto El alcalde de La Paz Y obviamente El gobernador Se han reunido Desde las tres y media De la tarde Hasta las siete Siete y cuarto De la noche Más o menos Intentando decidir Qué va a pasar Cuál va a ser El futuro De nuestro departamento Y son cinco puntos Que se han establecido Para luchar Contra el coronavirus El gobernador De La Paz El señor Quispe Junto a los alcaldes Y también estuvieron Presentes Los representantes De las instituciones Policiales Municipales Y algunas otras Estos son los puntos A ver Primero El plan de vacunación ¿Cómo van a continuar Intentando que la gente Acuda a los puntos Establecidos de inmunización? Eso es definitivamente Primordial Después El diagnóstico masivo Estamos en una época En la que Lo habíamos comentado Ayer aquí en el programa Decimos O estamos resfriados O tenemos coronavirus ¿Cómo vamos a diferenciar eso? La única respuesta La única respuesta Tiene que hacerse una prueba No le queda de otra O PCR O antígeno nasal Cualquiera de las dos Tiene que hacerse una prueba Después El sistema de alerta temprana Se van a dividir Van a tratar De llegar Hasta algunos puntos De la ciudad Con algo que han denominado Como la ruta de la vida ¿Cuál va a ser el propósito? Poder identificar los casos Pero además Decirle a la gente Que se cuide Tratamiento temprano En establecimientos de salud Ahora Existió de pronto Una 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 disyuntiva Sobre qué es lo que Debo hacer yo Utilizar los medicamentos Que me recomendaron En la primera ola ¿O no? Bueno Aparentemente En esta tercera ola Esos medicamentos Que le daban ¿No ven esa bolsita? ¿Se acuerdan que El anterior alcalde Fue y repartió? Parece que no funciona Ahora usted tiene que llegar Hasta el médico Y tiene que ser Él El que le vaya a recetar Y le diga Usted tiene que seguir Tal tratamiento No se automedique Es por favor Una petición De parte de las autoridades Obviamente con la habilitación De centros respiratorios A ver En cuanto a las restricciones Preste atención Por favor Estas las restricciones En la paz A partir del día Lunes 31 de mayo Y hasta el 7 de junio 7 de junio De este mismo año Se van a establecer Las siguientes medidas Queda prohibida Toda actividad Y acontecimiento social Que se lleve a cabo A lugares contratados O alquilados Con o sin Expendio y consumo De bebidas alcohólicas Punto dos Queda prohibido El expendio y consumo De bebidas alcohólicas En bares Discotecas Villares Caraoques Y otros espacios De acuerdo a la ley El expendio De bebidas alcohólicas En licorerías Supermercados Y tiendas de barrio Está permitido Pero solo Hasta las 10 de la noche Para el caso De acontecimientos públicos Educativos Se podrá llevar adelante Siempre y cuando Se cumpla Con todas las medidas De bioseguridad El aforo Tiene que ser Sí o sí Hasta el 50% Tiene que existir Ventilación permanente Distanciamiento físico Y sin consumo De bebidas alcohólicas Y por último Las actividades En los domicilios privados Podrán realizarse Con las respectivas Medidas de bioseguridad Escuchemos por favor Lo que anticiparon Algunas autoridades A partir del lunes 31 Y hasta el 31 de mayo Hasta el 7 de junio Se queda prohibido Toda actividad festiva Y acontecimiento social Que se lleve a cabo En lugares Contratados o alquilados Con o sin expendio Y consumo De bebidas alcohólicas Queda prohibido El expendio Y consumo De bebidas alcohólicas En bares Discotecas Villares Caraoques Y otros espacios De acuerdo a ley También El expendio De bebidas alcohólicas En licorería Supermercados Y tiendas De barrio Está permitido Hasta las 22 horas Para el caso De acontecimientos Públicos educativos Se podrán llevar adelante Siempre y cuando Se cumpla Con las medidas De bioseguridad Aforo del 50% Ventilación permanente Distanciamiento físico Y sin consumo De bebidas alcohólicas Las actividades En domicilios privados Podrán realizarse Con las respectivas Medidas de bioseguridad Bueno escucho Se lo dije yo Y se lo repito El alcalde Para que le quede Bien grabado Lo que va a pasar Acá en La Paz Pero ahora Hay otro tema En Cochabamba ¿Qué va a suceder? Los números Son bastante altos Y estas son algunas De las medidas De lunes a jueves La gente puede circular De lunes a jueves Desde las 5 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Los días viernes Hay una excepción Desde las 5 de la mañana Hasta las 4 de la tarde O sea que hoy en Cochabamba Solo hasta las 16 horas Mientras que los sábados Domingos Y feriados No puede haber gente En la calle No pueden salir Y esto por los números Tan altos La falta de oxígeno De medicamentos Y ustedes ya saben Lo que está sucediendo En este lugar Son las medidas Que se han adoptado Medidas de cuarentena En Cochabamba Y han sido explicadas Por el gobernador Humberto Sánchez Pero tenga de verdad Mucho cuidado Por lo que estamos viviendo Por lo que está sucediendo Esas si bien eran las medidas En Cochabamba También en Montero Se han decidido tomar Otro tipo de alternativas Están todos reunidos La gente Y hablo específicamente De las autoridades A ver El conde Montero Ha decidido Medidas preventivas Y todo esto Con el propósito De reducir El riesgo De propagación A ver La primera restricción Por ejemplo En Montero Es la circulación Vehicular y peatonal De lunes a domingo Desde las 4 Hasta las 11 de la noche Desde las 4 de la madrugada Hasta las 11 de la noche Se hará respetar la ley En cuanto al uso Obligatorio de barbijos Se van a implementar Cuadrillas Y brigadas médicas Y la concientización En los lugares públicos Se aprobó Que los locales nocturnos Que excedan La capacidad de aforo Y de detención Van a ser clausurados Al igual que en La Paz Si en La Paz Si los pillan Estamos hablando Aquellos que no les gusta Cumplir con la norma Los van a clausurar Esto pasa en el país Cuando nosotros tenemos Uno de estos textos Nos cuesta mucho Explicarle a usted En la actualidad Que es lo que está pasando En el país Porque nos duele Imagínese que por el tema De la falta de oxígeno Ocho personas han muerto Si, ocho personas Han fallecido En las últimas 72 horas Los hospitales del norte Y sur en Cochabamba Han quedado sin oxígeno Y han suspendido La internación De nuevos pacientes Y el alcalde Ha pedido ayuda Al gobierno nacional Los primeros lotes Importados desde Chile Y que estaban en camino Al país Aún no habían llegado Y claro Los nosocomios Están con toda Esa desesperación Cochabamba Cochabamba sufre Por este tema Y es por eso Que el gobierno Está decidiendo Tratar De realizar Una importación En realidad De oxígeno De algunos otros Países vecinos Por el desabastecimiento En algunas regiones Si, se ha tratado De gestionar Con países como Argentina o Chile La importación Del oxígeno Para cubrir Esta demanda local Y claro Sobre la llegada De esto Se ha conocido Que con Argentina Se logró una primera Autorización de exportación De 30 toneladas Y con Chile También en esos momentos Están en trámite Mientras que con Brasil Se ha gestionado La importación De 320 toneladas Recientemente Argentina Ha aprobado También la importación De oxígeno Pese a que tienen Restricciones Como ustedes lo saben Tantos países Que en este momento Están pasando Este momento Tan difícil Cada alcalde Está intentando Tomar medidas Para paliar Un poco Los efectos Del coronavirus Si bien en Cochabamba El alcalde Manfred Reyes Villa Decidió aquello Si tenemos las imágenes De lo que sucede En la ciudad del alto Donde doña Eva Copa Dijo Lo que nosotros Vamos a hacer ahora Es instalar Una planta De oxígeno medicinal Aquí en la ciudad Para que Este al alcance De la población De bajos recursos Pues no solamente Para los hospitales Sino también Para aquellos Que tienen enfermos En su casa Copa ha señalado Que se van a buscar Todos los mecanismos Para que esta planta Funcione A la brevedad posible Esto ante un inminente Colapso por la alta demanda De pacientes afectados Por coronavirus ¿Qué fue lo que dijo El secretario de salud El señor Henry Flores Que por día Al menos van a requerir Mil tubos de oxígeno Para el tratamiento En domicilios particulares Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada Día 6 de la mañana Con 33 minutos Estamos con imágenes De personas desaparecidas En nuestra misión Búsqueda Atención En la imagen Inicial Tenemos a Danira Rivera Humana De 20 años Ya viste Chompa Plomo Buso Azul Cualquier comunicación Para dar con el paradero De Daniela Al 670 05447 O directamente A la línea Del PAC 120 Ayúdenos a encontrar A estas personas Más imágenes En nuestra pantalla Miguel Ángel Aquí se avendaño Tiene 32 años Bueno, se extravió Luce un canguro negro Un chin negro Tenis azules Cualquier comunicación Al 680 540 26 Directamente al PAC 120 Sector de personas desaparecidas Presentadas en la pantalla De la revista Al Día Mariflor Con Daripatana Tiene 24 años Cualquier contacto Al 228 5320 O al PAC 120 Ayude a encontrar A estas personas Cualquier referencia Pero con mucha responsabilidad Por favor Porque las familias No la están pasando bien Comuníquese con los teléfonos En pantalla Directamente al PAC 120 Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada Día Hora de desayunar, Paulita ¿Y alguna vez has desayunado Un caldito? Un caldito de pollo Un caldito de pollo Caldito de Cahu En Cochabamba De carlán Caldito de carlán Bien, chicos Víctor Hugo está en la Plaza Alonso De Mendoza, Paulita Y vamos a ver Cómo está desayunando Querido Tucho A ver, comentame Calditos calientes ¿De qué tienes? Claro que sí, Manolo Paulita Y lo que pasa acá Es que se concentra Toda la fuerza Trabajadora, obrera Madrugadora También de la ciudad En torno a estos Ricos calditos De nuestra casera Tradicionales En la Plaza Alonso De Mendoza Y con una gran variedad Vamos a escuchar El menú Cacerita ¿Qué es lo que tenemos Para servirnos esta mañana? Primeramente Buenos días Buen día A Bolivisión A Canal 5 Estamos Desde aquí De la Plaza Alonso De Mendoza Estamos mandando Un saludo Vector Para ti especialmente Habla Doña Nelly Yo vendo aquí Todas las mañanas Madrugando A las 5 de la mañana Ya estoy aquí Con mi comida Y Les mando Saludos a ustedes De Bolivisión Nosotros atendemos Aquí todas las mañanas Los calditos Están a 10 Bolivianos Tenemos calditos ¿Qué más hay en el menú casera? Caldo de polio Caldo de cordero Cabecita Aquí le vamos sirviendo A un caserito Que viene todas las mañanas A trabajar Un caldito de zez A 10 Bolivianos Ahí está bien servido Una super carne Viene con chuño Su papita Y está caliente Es lo más sorprendente ¿A qué hora empiezas a cocinar? Yo me levanto A las 12 de la noche A la media noche Sí, a la media noche Sí Y a la una Ya estoy Perfecto ¿A qué hora llegas acá? Yo llego aquí A menos cuarto Para las 5 4 y media Entonces 5 de la mañana Y ya está saliendo El primer platito Sí Sí, ya está saliendo Y no falta la yajuita Hay una cebollita Ay, ya Tiene cebollina al gusto Yajuita al gusto también Perfecto Repetimos el menú Y también tenemos Con su yapita Tendemos de caldito Ah, ya Le aumentan el caldito Sí Repetimos el menú Caldo de res Caldo de res Caldo de cordero Caldo de pollo Caldo de panza Cabecita Quijada Patita Muy bien Que tiene mucho colágeno también Perfecto A 10 bolivianitos Víctor Hugo Dale un beso Doña Nelly Dale gracias por esos saludos Que acaba de enviar De verdad Un abrazo enorme Un abrazo virtual Dile que en algún momento Nos vamos a encontrar Cuando no esté aquí En la oficina De pronto esté de vacaciones Voy a ir a comer Algunos de sus calditos Doña Nelly Un beso para usted Llamando a Héctor Mañana Escápese Un domingo Un sábado Puede ser Sí Un sábado O un donde Sí Igual voy a estar por ahí Mi Nelly hermosa Un beso para usted Ya te espero Te espero Te espero Gracias Ya Gracias Le dejamos trabajar A la señora Nelly Héctor Los caseros Ya han hecho una fila Te voy a decir Porque todos tienen que ir A trabajar tempranito Y bien cargados de energía Y con el rico sabor De estos calditos Así es Víctor Hugo Mil gracias Yo te dejo ahí Comiendo Los deliciosos calditos Te mando Ya sabes Un mensajito Por Whatsapp Para que nos traigas Aquí un par de calditos Para control central Dos de res Ok Dos de res Enseguida te mando Te mando La lista Un saludo Para todas las caseritas Que son personas Que tienen estos negocios Desde hace 30 años Algunas mucho más Muchos de estos calditos Son herencias familiares Desde la bisabuelita La abuelita La mamá Cocinaban los calditos Ya sea de pollo De ¿Qué decías? De corderito De cordero De res De pan zapatita Un beso para ellas Víctor Hugo Te dejo ahí Entonces nosotros Tenemos más Paulita Continuamos con la revista al día Buenos días A quienes recién Están despertando Hoy queremos tener Entrevistas especiales Acerca de la reunión Sostenida ayer Por parte del COE Departamental ¿Cuál ha sido El propósito principal Definir para los próximos días Por lo menos Desde el 31 del 7 de junio Medidas En algunos lugares En algunos puntos Y obviamente En coordinación departamental Quiero agradecerle A la licenciada Maritza Huarachi Directora del servicio Departamental El saludo a la paz Que ya está en contacto Con nosotros Para brindarnos Pormenores de dicha reunión ¿Cómo está? Directora Bienvenida A la revista al día Muy buenos días Sexto Y agradecerte Por la cobertura Cuéntenos un poco ¿Cuál ha sido La primera discusión Que han tenido? Porque me imagino Que no todos estaban De acuerdo con algunos puntos Si se ha llegado Un consenso Pero ¿Han existido De pronto algunos problemas Al interior de esta reunión? No problemas Más bien Ha habido asuntos Que nos han Que hemos estado De acuerdo Por eso es que También en el primer punto Todos pedían Lo que es Del plan de vacunación Todos quieren Más vacunas Quieren abrir Más puntos De vacunación Masiva Y también Que quieren tener Alguna información Sobre ¿Cómo es la forma De distribución Del gobierno Hacia los diferentes Departamentos De las vacunas? Directora La proporcionalidad De las edades ¿Cómo se está manejando? ¿Cuáles son las cifras Que tienen CEDES En torno a los contagios De COVID-19? Que me imagino Ha sido parte fundamental Dentro de esa discusión De medidas restrictivas Exactamente Por ejemplo Hasta ahorita Somos una población En el departamento Más de 3 millones Y hasta ahorita Tenemos acumulado Tanto primera y segunda dosis 370 mil 572 dosis aplicadas Entonces Por ese es el motivo De uno de los primeros Puntos a tratar Es de que Nos den más vacunas Y para poder así Abrir más puntos De vacunación En torno Le hacía la pregunta Aquellos niveles de contagio ¿Cuál es el grupo etario Que más está siendo golpeado Dentro de las unidades De terapia intensiva? Porque le vuelvo a repetir De seguro Ese ha sido Uno de los puntos A analizar En esta mesa de diálogo Exactamente Tenemos una tasa De reproductividad De 1.2 Quiere decir Que una persona Puede contagiar A dos personas Ahora Directora Una persona Se contagia Cada cuánto tiempo Es decir Algunos manejan Ciertas cifras Y dicen Cada dos horas Se contagia un paseño Cada hora Se contagia un paseño ¿Ustedes tienen esos datos? Más que todo Lo que se ha tomado En cuenta Es que la gente Se ha visto Que más contagios Ha tenido Los grupos Que han estado Conglomerados Por decir Aquellas personas Que han estado En eventos sociales Y se les ha podido Como la alcaldesa Del alto Decía Habían ido A una batida Donde habían encontrado Fiestas Y el Más del 75% De la gente De ahí Han dado positivo Muy bien Ahora Directora Hablemos por favor De estas medidas Una de las más importantes Es ese control Esa vigilancia Que se va a realizar Para todos aquellos Que de pronto Creen que tienen Algún síntoma De coronavirus Específicamente Cuando hablamos De las pruebas Antígenas Alopecer ¿Cuál va a ser Ese mecanismo? Otro Otro de los puntos También está Hacer un diagnóstico Masivo Abrir En sí Dotar a todos Los centros De salud Y abrir también Puntos masivos Para que se les pueda Tomar lo que es Las pruebas De laboratorio No solamente Los antígenos Nasales También las PCR Para poder tener Así un Diagnóstico Temprano Y poder darle También su tratamiento Temprano Y no lleguemos A lo que es Terapia intensiva Ahora Sabemos también Que va a existir Un sistema de alerta Temprana El trabajo Va a ser conjunto Ya se ha conversado Con las instituciones Al respecto Los municipios Como tal La policía Exactamente Se va Según las estadísticas Encontremos lugares Donde haya mayor cantidad De contagios Se va a tomar medidas Con la colaboración De los municipios Y las organizaciones ¿Qué va a pasar Director En aquellos municipios Que no cuentan Por ejemplo Con una guardia municipal Palca Mecapaca Otros que están De pronto Por el norte Del departamento Bueno Tienen sus organizaciones Y como También han estado Organizaciones Que les representan Ellos Juntamente Ya con la policía Van a tomar Algunas medidas ¿Qué va a pasar Con el hospital Del alto El hospital Sur El hospital Del sur Que se encuentra En esta ciudad Sabemos que existen Algunos espacios Que se podrían habilitar Para la atención De personas enfermas Con COVID Que de pronto Están ya En un tema Crítico El hospital Del sur Es Lo maneja Directamente Solo Ministerio De salud Entonces Por eso Es la solicitud De todo Dentro del Cueve Departamental Que nos pueda Otorgar La ampliación Para que puedan Atender Mayor casos Y mayor cantidad De COVID Ya que cuenta Con una infraestructura Muy adecuada Ahora Director ¿Qué va a suceder Con estas medidas Restrictivas? Obviamente Cada alcalde En los municipios Tendrá que Junto a su personal Definir las limitaciones Pero ¿Cómo va a coadyuvar El CEDES Para identificar casos Donde hayan Por ejemplo Aglomeraciones? Habrán sanciones Sí, pero Se les va a practicar No sé De pronto Un antígeno nasal Tal vez Claro Vamos a realizar Por eso Es un Es un convenio Entre municipios Y también Con la colaboración De la policía Se va a poder realizar Aquellos lugares Donde se encuentren Estos Estos y estos Las clandestinas Van a tomar La toma De las pruebas Antígeno nasal O las PCR Desde el 31 de mayo Hasta el 7 de junio El 7 de junio Existirá otra reunión Exactamente El 7 de junio Es nuestra reunión De evaluación Vamos a ver Si hay aumentado casos No ha aumentado casos Si se va a realizar Evaluación De cada punto De que se ha Dado a difusión En este Cuello departamental Para finalizar ¿Podrían ser más duras Las medidas restrictivas En el caso Y que aumenten Los casos En La Paz? Todo eso Va a depender De la evaluación Del juez departamental Le agradezco mucho Ha estado con nosotros Maritza Huarachi Directora del servicio Departamental de salud Para explicarnos Un poco sobre esta reunión Que se sostuvo ayer Con las principales autoridades Avanzamos Lo habíamos anticipado Y tenemos entrevistas Importantes El viceministro De defensa El consumidor Nos acompaña Don Jorge Silva Antes de entrar El tema En cuestión Viceministro Muchas gracias Por acompañarnos ¿Cómo ve todo Lo que está pasando En Bolivia? Es un tema De caos Es un tema De desesperación Obviamente Usted realiza Los operativos Pero en medio Se debe encontrar Con familias Con gente Desesperada Buen día Buenos días Héctor Saludo a todo El país Si es un Una mezcla De sentimientos Héctor ¿No? Unos Que protestan Porque Lamentablemente Aquí hay una Corresponsabilidad Compartida ¿No? Una responsabilidad Compartida Entre Lógicamente Las autoridades Y la población Y te decía Ahí siento Diferentes sentimientos Encontrados Porque unos Se niegan Protestan Y dicen ¿Cómo es posible Que en plena Pandemia Estén Con fiestas Estén En movilizaciones Estén Rompiendo Las restricciones Hay gente Que no usa El barbijo Que no tiene El distanciamiento Entre personas Todavía no Después Todo lo que hemos Pasado Es increíble Y entonces Hay personas Que se niegan Viendo Esos escenarios ¿No? Dicen Ellos me están Poniendo en riesgo A nosotros Porque en la medida Que tú te cuides Yo me cuide Estamos cuidando A los demás Pero si yo no me cuido Y vos tampoco Entonces estás poniendo En riesgo A tu entorno laboral Y lógicamente La gente que ve eso Dice Esa es una irresponsabilidad De aquellas personas Que están rompiendo Las restricciones Que no acatan Las restricciones Y que más al contrario Como habíamos visto En las imágenes En el alto Están bailando Pero no solamente En el alto Sino también En otras ciudades Y eso es Es muy preocupante Es preocupante Y por otra parte Lógicamente La gente que Como en Cochabamba No encuentra oxígeno Permítame por favor Quiero volver A mostrar unas imágenes De lo que pasa En Santa Cruz De la Sierra Estas largas filas Y cuando teníamos De pronto A uno de nuestros reporteros Al día que decía Estas son las filas En Santa Cruz Docenas de autos Le muestro Haciendo cola Para esperar Un poco de oxígeno Para sus familiares Que todo está mal De esta cola Que está acá Vamos a hacerla La cola ¿Para qué crees Que es? Oxígeno Cuando se necesita oxígeno Quiere decir Que la persona Está muy enferma Muy mal Mire, todos estos Son particulares Desesperados Por oxígeno Viceministro Cuando yo le muestro Esto ¿Se va a trasladar Usted a Santa Cruz De la Sierra? ¿Cuál va a ser El control Que ejerza Como viceministerio? Porque la gente Está desesperada A veces hay A veces no hay Depende de las plantas Depende que se venda A unos No se venda a otros Sí, fíjate Héctor Te decía Que hay dos Sentimientos encontrados Unos que responden Justamente A este sector De la población Que ve Impotencia Que ve Que siente Una situación Realmente Preocupante Porque está En riesgo La vida De un familiar Y lógicamente Salen a buscar Medicamentos O salen a buscar Cualquier Auxilio Que pueda salvar La vida De las personas Es un tema Muy complicado Te decía Muy preocupado Por estos comportamientos Que se están dando Hemos estado visitando Las plantas generadoras De oxígeno Héctor Están produciendo Al cien por ciento No tienen Dificultades Para la producción Sin embargo Su capacidad Instalada Está al cien por ciento Ya no pueden Producir más Normalmente Nos dicen Que antes De la pandemia Su capacidad De producción La utilizaban En un cuarenta por ciento Es decir Ni siquiera La mitad De su capacidad De producción Producían ¿Se han encontrado Ustedes con casos Donde se ha elevado Por ejemplo El precio De la venta Del oxígeno No Eso se está Controlando Se está controlando Porque fue un problema En la primera y en la segunda Claro Eso Si Estamos ahora Controlando No es que Las plantas generadoras Estén produciendo oxígeno Y estén Yendo a parar A manos De los vendedores Que era antes Es directo Ahora Es todo lo que producen Hospitales y clínicas Y puntos de distribución Pero con prioridad Hospitales y clínicas Porque además Estas empresas generadoras Sector Tienen contratos Con la caja nacional Y con los hospitales Para proveerles El oxígeno Algunos hospitales Tienen sus propias Generadoras de oxígeno Pero no les abastece Porque se ha triplicado La demanda del oxígeno Lamentablemente Entonces Entonces ya importemos ¿No? Pero de pronto Paraguay Que traíamos oxígeno Brasil Que traíamos también oxígeno Argentina Ciezan las fronteras Porque también En Paraguay En Brasil Y en Argentina El oxígeno Está escaso ¿Sí? No pueden producir Para exportar Si no están produciendo Para su población Sí Nos queda Una posibilidad De Chile Que se está También realizando Todas las gestiones Las empresas Importadoras Están realizando Trae la posibilidad De oxígeno de Chile Llevar a Cochabamba Llegar a Oruro Llevar a Santa Cruz Que es donde Se ha sentido Esta deficiencia De acceder Al oxígeno No ocurre así En La Paz ¿No? Donde 3H Industrial Inclusive Que es una planta Que está en el alto Está llevando oxígeno A Oruro Y a Cochabamba En Tarija Tenemos casi Un equilibrio Entre lo que se está Produciendo Y lo que se está Demandando Es decir No sobra Pero tampoco Falta Lo propio ocurre En Potosí Y en Chuquisaca Excepto te digo En Cochabamba Y en Santa Cruz Existe este problema Porque se han disparado Los casos Y lógicamente La demanda Ha sobrepasado A la producción Que tienen Cuatro empresas Praxate Nitrox Canata Incluso 3H Industrial Hablaremos 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 de esta necesidad Que tiene la gente De conseguir ciertos medicamentos Pero no solamente Es el oxígeno Y de pronto Hay gente Que le coloca No, tengo Remdesivir Tres mil Cuatro mil Quinientos dólares Y llega la queja ¿Cómo se debe proceder? Pues no solamente Es el único medicamento También hay otros Porque dicen No, no hay medicamento Se está escaseando La gente va a una farmacia No los encuentra Este es un tema Que la policía boliviana Está investigando ¿No? Porque es un fenómeno Raro Hablaremos de recibir En el mercado Yo estuve En diferentes departamentos Y el precio Estaba en mil Cien hasta mil Cuatrocientos Pero usted Lo encontraba Héctor En cualquier farmacia De cualquier De cualquier punto Del país Yo fui A constatar Sin embargo Empezó La ola Y desapareció El medicamento Una primera señal De preocupación Una segunda señal De preocupación Que es bastante Interesante Que amerita Una investigación Es que Héctor Este Zendesivir Por ejemplo Este medicamento Se lo trae De la India Y la India Ha cerrado también Fronteras Para exportar Medicamentos Dentro de estos El Zendesivir Algunas Empresas Importadoras Que son las únicas Héctor Que pueden comprar Medicamentos Si tú tienes Una empresa Importadora De vehículos O de ropa O de alimentos No vas a poder Traer medicamentos Porque los países Que fabrican No te la van a vender Porque no estás Autorizado Entonces Los únicos Autorizados Para comprar Medicamentos Son las empresas Importadoras De medicamentos Autorizadas Por el gobierno Estas empresas Han comprado Medicamentos Estas traen Al país Y las entregan A las farmacias ¿No? A las clínicas A los hospitales Etcétera Esa es la cadena Y las farmacias Te venden a ti Que es el consumidor Final Entonces No entiendes Cómo Si las únicas Autorizadas Para traer Este medicamento Son empresas Importadoras Que no pueden Vender en el mercado Es decir No pueden vender En el puesto De venta En el kiosquito Sino a las farmacias Que son las únicas Autorizadas Para vender Al público ¿Cómo es de que Ahora este medicamento Aparece en las sedes? ¿No? ¿Por dónde Se trafica Este medicamento? ¿Son las empresas Importadoras Las que tienen Otros conductos Para acomodar Este producto Son las farmacias Son los profesionales Médicos Que tienen acceso A este medicamento Que la han comprado Y ahora La están colocando En las redes Es decir ¿Dónde Está el filtro De esta cadena? ¿Te recuerdas Que hace unos días Hubo una pelea Entre estas farmacéuticas Y también Estas importadoras? ¿No? Que decían Las farmacéuticas No nos están enviando Los medicamentos Y las importadoras No Es que no nos quieren comprar No No han pedido No nos han pedido ¿Qué se hacen En esos casos? Nos hemos reunido Con ambos sectores Y evidentemente Las empresas importadoras Tienen en algunos casos Dificultades Administrativos Para traer Sus medicamentos Que ya han comprado Incluso ya han pagado Y segundo Tienen problemas De transporte Por este cierre De fronteras Que han decidido La India Estados Unidos Brasil Argentina México Colombia El gobierno Les ha brindado Todo el apoyo Para que a través De la cancillería Se puedan hacer Las gestiones Necesarias Y que estas empresas Pueden traer sus productos Incluso se les ha ofrecido Transporte ¿No? Por una parte Por otra parte Nos ha preocupado Bastante el comportamiento De las farmacias Hemos hablado con ellos ¿Qué dicen? Sucursales De estas cadenas Grandes Sector Dice Nosotros no tenemos Ese producto Porque esperamos A que se termine El lote Para pedir El nuevo lote Y normalmente Dicen Las empresas Importadoras De medicamentos Demoran entre Una a dos semanas Para enviarnos Entonces Ahí hay un Hay un Un lapso de tiempo Donde ese medicamento No va a haber En las farmacias Porque no han tomado Las previsiones Necesarios Y solicitar Antes que se acabe El lote El nuevo lote De medicamentos Ahora La población Hector Tiene que estar Tranquila Nos hemos reunido También con Cifabol Que es la cámara De la industria Farmacéutica De Bolivia Y ellos garantizan El 87% De los medicamentos Que demanda La población ¿No? Hay un 13% Aproximadamente Que responde A medicamentos Que tenemos que importar Esos son los más fuertes ¿No? Claro Que esos Solamente Lo producen Los países Que han patentizado Ese medicamento Por lo tanto No lo podemos Producir aquí Ni en otro punto Del país O otros países Por lo tanto Está garantizada Más del 87% De medicamentos Que se quiere Que se quiere el país A través de nuestros Propios farmacéuticos Propios productores Y entre esos Productos Que importamos Están cuatro Aproximadamente Que están relacionados Con el COVID Y que no es Por una Negligencia Del gobierno O de alguna De alguna autoridad Están ofreciendo El remdesivir Sino algunos Otros fármacos Que también Se están buscando Con mucha desesperación Y que han elevado Los precios Cuando tengan El contacto Cuando ya tengan Todo prácticamente Diseñado Para empezar Con el operativo Puede llegar A que nos puede explicar Quienes son estas personas Cuál ha sido El lineamiento Porque esto continúa Es como una cadena Viciosa Que todavía sigue En las redes sociales Es como que Esperan Esa gente Carroñera Que se aprovecha De la desgracia ajena Viceministro De verdad Muchas gracias Por venir Gracias Héctor Descuida Y que descuide La población La policía Oliviana Está investigando Está trabajando A través del Cibercrimen Para identificar A estos traficantes De la medicina Que están jugando Con la salud Del pueblo Y están poniendo En riesgo La vida de la gente No se va a permitir Héctor Que estas personas Cometan Semejante Hecho Delictivo Se los está Investigando Se los va a agarrar Se va a decomisar Esos productos Se va a entregar Al pueblo Y se les va a aplicar La sanción Más drástica Que existen Del ordenamiento jurídico Son 10 años De cárcel Para aquellas personas Que atenten Contra la salud Pública De la población Y hay mucha gente Hoy No mucho Hay algunas personas Que quieren traficar Con la medicina En nuestro país Y definitivamente Eso no lo podemos permitir Ni ustedes Los medios de comunicación Ni las autoridades Y mucho menos El pueblo Por eso la población Tiene que denunciar Héctor Si conocen Algún ofrecimiento En el internet Por favor Denuncien a la policía Denuncien Al CEDES Denuncien A cualquier oficina Del ministerio de salud O del ministerio de justicia Para que inmediatamente Se realice El operativo Y se pueda Ponerle un alto A estas personas Delincuenciales Que te reitero Ya ni siquiera Son inescrupulosas Son gente delincuencial Que está traficando Con los medicamentos Con algunos Para poner en riesgo La vida de las otras personas O de pronto Pueden aproximarse Hasta las oficinas Del viceministerio de defensa Del consumidor Para que se inicien Con todas estas Indagaciones En el viceministro Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por acompañarnos Que le vaya muy bien Son las 7 de la mañana Con 15 minutos Seguimos con Muchísima masagana Al día Y consejos Eso chicos Fondo Fondo A ver Manolito Todos estos días En esta semana Que hemos celebrado A nuestras mamás Hemos estado hablando De historias Que nos han conmovido Nos han arrancado Incluso una lágrima En muchas ocasiones Pero también hay historias Que nos alegran el día Porque brindan solución A muchas necesidades Que tienen las mamás ¿Tú recuerdas la historia De la señora Yanny? Claro, claro que sí La mamá que estaba Que tenía varices Bastante avanzadas Una enfermedad Bastante dolorosa Y complicada Para su día a día ¿No? Como sufría No podía caminar No podía pisar Bueno, te cuento Que ayer en la tarde Se llevó a cabo El procedimiento En la clínica Endoven Con el cual Se pretende darle fin Fin a este problema De las varices ¿Quieres ver un poco De cómo se vivió todo esto? Vamos a ver Ya nos arrancaron Una lágrima Ahora nos arrancan Una sonrisa Veamos con la familia Endoven Esto recuerda La historia De la señora Yanny Valverde Madre de tres hijos De 42 años de edad Que tiene varices En una etapa Muy avanzada Bueno, la clínica Endoven Hoy le da la solución A este problema Doctor Málaga Cuéntanos un poco más Sobre el caso De esta paciente Es un caso complejo ¿No? Es un caso grave Gravísimo De los más graves Que hemos tenido Pues en todo caso Puede poner en riesgo La vida del paciente Por lo tanto La úlcera Condiciona La exposición De las varices Hacia el aire Hacia afuera Atravesando la piel Y se produce un sangrado Eso es para que la gente Puede entender No hay que esperar a esto Si esto sucede En el tiempo Correspondiente Pues hay que atenderse A tiempo Bueno, esencialmente El método que hemos utilizado Es el tratamiento Con láser endovenoso Es decir La aplicación De láser de luz Por dentro De las venas Que están enfermas Este Eso Ese método Se lo utiliza En los troncos En las ramas venosas Que son la Llamémoslo así La raíz De la enfermedad Pretender tratar Las varices Con cremas O con unas inyecciones No es posible Hay que Utilizar métodos Como el que estamos Utilizando acá Que trata la enfermedad De fondo De raíz Vamos a estar Haciendo estos procedimientos Hasta pasada La segunda semana De junio Y no interesa La gravedad Del problema Igual nosotros Nos comprometemos Para mejorar La calidad de vida De los pacientes No se olviden Visitarnos En cualquiera De nuestras tres Clínicas En Miraflores Obrajes O en Ciudad Satélite Y también Por qué no Invitarlos A nuestros pacientes De Cochabamba Estamos atendiendo De manera continua También en Cochabamba Esperamos muy prontito También hacer algo Por allá Ojalá poder favorecer A nuestros pacientes Allá en Cochabamba Señora Señora Estar a la señora Yanny Tenía de verdad Muchos problemas En la pierna izquierda Sobre todo Y yo solo espero De ahora en adelante Que mejore Y que pueda sanar Totalmente Y así dedicarse Ya a sus hijos Aún con más amor De lo que lo estaba Haciendo hasta este momento Una mamá muy sacrificada Así es Y hay el compromiso De que no importa Qué tan difícil sea La enfermedad Van a salir tranquilitos Con Endoven Realmente un aplauso Para Endoven Y un beso Para la mami Sí, gracias Gracias a Endoven Y ya saben Tomen en cuenta No permitan Que avancen las varices Hasta este extremo Vayan a tiempo A realizar su contra No hay que esperar A que las papas quemen Para sacarlas del sartén Dicenlo Bien dicho Así Continuamos con más Héctor Vamos contigo Quédese con nosotros Porque en breve Nada más Se aguarda por una conferencia De prensa Víctor Hugo Rojas ¿En qué punto de la ciudad? ¿Dónde te encuentras? Estamos en San Pedro En la EPI de San Pedro El termino de todo el país Donde está iniciando Un acto formal Para celebrar A las mujeres policías En esta oportunidad Está presente El ministro de gobierno Como también El comandante general De la policía Y el comandante Departamental de policía Se va a iniciar Una actividad Donde se va a desarrollar El reconocimiento A las madres policías A las madres bolivianas policías Un acto formal Y posteriormente Las autoridades Van a brindarnos información Tenemos varios temas Que están en coyuntura Y también latentes En mesa Perfecto Víctor Hugo En breve estaremos Entonces Cuando comience ya Las palabras Por parte de las máximas autoridades De esta institución No solamente El ministro de gobierno Sino también del coronel Johnny Aguilera En breve contigo Y seguimos avanzando Agradecerle mucho Estamos con mucha fe David va a ingresar Ya al hospital A la quimioterapia Va a estar como Bueno Un buen tiempito Ahí Va a estar en la Aguanterapia Mira Quiero demostrarte Una vez más Mi amor Que sepas Lo mucho Que te amo ¿Me dejas Demostrarte A mi manera? A tu manera? Sí ¿Me dejas? Sí Mira Te encanta Mi cabello ¿A que sí? Sí Quiero mostrarte A él le gusta muchísimo Mi cabello ¿A que sí? Pero No 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 ¿Por qué te amo? Esto es porque te amo David Y porque quiero decirte Que no estás solo Yo tengo fe en Dios Así que ustedes también Te va a ir bien Conmovedor Pero un ejemplo También ejemplar Porque así debe ser El verdadero amor Richard En todo momento Las quimioterapias Lo primero que te atacan Es el cabello Te va liquidando Para tratar de De luchar Contra Contra el maldito cáncer Y mucha gente Se solidariza Pero va perdiendo el cabello Entonces He visto que muchos grupos De amigos Incluso se han rapado La cabeza Por otro Pero el amor De la pareja De David Santalla En este video Realmente nos deja Muy pero muy Conmovidos Y lo que me llama La atención Es que David Mantiene siempre Esa sonrisa Esa buena onda Como siempre lo ha sido Una persona divertida ¿No? Le pone humor A su vida Y la hace más llevadera Yo lo admiro mucho Don David Santalla Por todo lo que está Luchando contra esta enfermedad Desde hace bastante tiempo ya Pero también admiro A su pareja A su esposa A Sandra Que es una mujer Que ha demostrado Durante todo este tiempo Que la conocemos Un verdadero amor Para don David Santalla Lo ha apoyado En todo momento En las buenas Y en las malas Siempre ha estado ahí Cuidándolo Como una madre Cuidaría un hijo O como una verdadera esposa Que ama a su esposo Estaría a su lado De verdad Yo le deseo A don David Santalla Que salga adelante Que le vaya muy bien En este tratamiento De la quimioterapia Y que nos haya acompañado Todavía muchos años más A nosotros Y a Sandra Que lindo sería Volverlo a ver Sobre una plataforma De teatro Por ejemplo Un escenario O una película boliviana En el que ha participado En varias Seguro que sí O que un día Nos venga a visitar Y nos acompañe Con su característico Amor Con esas salidas Que él siempre tiene Siempre él te mete un gol Es realmente un tipazo Y va a estar bien Porque lo que tiene Y le sobra Es fe Y lo que tiene a su lado Es amor Y cariño Qué ejemplo Incondicional Mucha fuerza Don David Santalla Y también fuerza A toda su familia Y a la señora Sandra Te mando un beso Te voy a sentir Te amaría Por mi lado 747 Tatiana Miranda Tenemos el contacto contigo En algunos lugares Se hacen trabajos De mantenimiento Por el tema eléctrico Y eso va a meritar Algunos cortes ¿Verdad? Buen día Así es Héctor ¿Cómo estás? Nos encontramos En la calle Rigoberto Paredes En la zona de Alto San Pedro Esta va a ser Una de las zonas afectadas Justamente con estos cortes De luz programados Que se tiene En diferentes puntos De la ciudad de La Paz Estamos justamente En la zona de Alto San Pedro Donde se ha indicado Que se va a dejar Sin energía eléctrica Algunas calles Algunas calles Por ejemplo Hablamos de pasajes Adyacentes De la zona de San Pedro Como las calles David Pinilla Rigoberto Paredes José Aguirre Acha También Manuel Uisi Pedro Blanco Y bueno Son José Aguirre Acha Algunas de las calles Y pasajes También que se van a ver Afectados Por este corte de luz Para que la población Tome sus previsiones Porque a las 9 de la mañana Se ha tenido el anuncio Ya de este corte Programado Héctor Son trabajos de mantenimiento Tatiana Son mejoras dentro De la red eléctrica Por ejemplo En algunos casos Se va a interrumpir La energía desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Es el caso por ejemplo De la avenida Zamapa Es el caso De lo que va a suceder En la En el pasaje adyacente A la zona de Villa Salomé En la zona Pacajes Específicamente En el sector de la caja Del seguro social Esto hasta las 3 de la tarde También Energía eléctrica Mucho cuidado En la avenida Del escultor Esto en las calles 36 y 35A En Cotacota En algunos lugares También en la zona De Ovejuyo En los Álamos La calle Álamos Hablo puntualmente De ese lugar Las Palmeras Y también la calle Las Retamas Otro lugar La avenida Buenos Aires La calle Sebastián Segurón Y la Pedro de la Gasca También van a tener Interrupción Porque se van a realizar Mejoras Pero en este caso Será desde las 9 y media De la mañana Atención en los pinos En las calles La Paz y Sacaba Atención por favor En la calle Urcupiña La calle Las Cerezas Y la avenida Cochabamba Esto repito En la zona de los pinos También van a tener Algunas interrupciones Por un reemplazo De poste En la ciudad De El Alto Atención en las calles Alfredo Pascoy Nistaus Y también las calles Adyacentes a la zona De la Villa 16 de Julio Van a tener interrupciones Pero solamente Hasta las 11 de la mañana ¿Qué va a pasar En la avenida Santa Rosa de Lima? En las calles 10 2 Y también las adyacentes A la organización Oro Negro Será interrumpido El servicio Desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Y atención por favor En el sector De las ladrilleras De la zona Villa Tejada Al Pacoma Sector Ladrilleras Avenida 29 de Septiembre Sector Que es Pilla Mayo Y también las calles Adyacentes a la organización Secuoya 2 Tendrán una interrupción También desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Para que lo tomen En cuenta Y no se sorprendan No digan ¿Por qué no enciende la luz? ¿Por qué no puedo cargar mi celular? Así que aproveche todavía Todas estas zonas En las que se va a interrumpir Van a tener energía Hasta las 9 Carguen su celular Cuidado Digan No, no tengo clase No voy a poder pasar clase Algunos tienen la computadora Ese es un problema Cuando no hay energía Los que tienen computadora No van a poder pasar clases Lo van a tener que hacer A través de su celular Y si no se pone el celular Van a tener que mandar una notita Gracias querida Tatiana Por este informe Que nos has presentado Para que la gente Lo tome en cuenta En cuanto al servicio De energía eléctrica En las zonas de la paz Y el alto Seguimos avanzando Quédate con nosotros Por favor Esta es la revista al día Tenemos mucho más Para ofrecerte Señoras y señores Este servidor Se complace En presentarles A los ángeles azules Y algunos de los que están Igualando el paso Y algunos de los que están Igualando el río Y otros que están igualando el río Y otros que quieren pasar La viernes de viernes Eso vamos Por fin es bien Por fin, por fin chicos Viernes El último es Fuecito Levántense de la cama Hágalo con una sonrisa De oreja ¿Qué impide Santa Cruz Mira Valentina Ese delantal Ay, 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 ay Están con el churrasco Clásico de cada viernes Que nos hacen envidiar Hola Mujer maravillado Oye, Valentina Perdón, Fernando Yo sé que muchos Han debido quedar con la boca Abierta, Valentina Buen día Qué curvas Es ella, es así Bueno ¿Cómo están chicos? Hola, hola Todo el país Tratamos de Como no Hace un poco de frío No me podía poner este traje Entonces Bueno, hay viento, Fernando Saleado con viento Entonces no me podía poner el traje Entonces dije Bueno, me pongo el delantal El traje está guardado Me queda bien, moriga Sí, así me queda también Bueno, qué tal este paso Vos me decís A ver Vuelta, vuelta, vuelta Paso del bombón asesino A ver Vuelta, vuelta, Fernando Eso Está dando vuelta a algo No sé Como una máquina de videos Así Ahí está Le falta swing Voy, voy aumentando Igual Nuestro churrajero Te digo Baila como los trontos ¿Lo invitamos? Que lo saludemos ¿Quieren conocer a nuestro churrajero? Claro, claro Vamos a dar antes a Cochabamba Martín Colque ¿Cómo están? Buen día chicos Hola, buen día Cochabamba Buenos días amigos en todo el país Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial A todos ustedes Arrancando este fin de semana Quiero decirles que en Cochabamba Por esto de la pandemia Con restricciones Hoy desde las 4 de la tarde para adelante No habrá nada Hasta las 5 de la mañana Del día lunes Donde retomamos la actividad Sí, estamos con nuevas restricciones Acá en Cochabamba Pero con todo el año Porque por fin es viernes Y el cuerpo lo sabe ¿No es cierto Martín? Sí, correcto Yo quiero mostrarles algo Que está llamando la atención Acá en el cielo Cochabambino Atención Miren lo que está ocurriendo Acá en Cochabamba A esta hora de la jornada Todavía está presente la luna Ah, verdad que sí Ahí está La luna Todavía se puede divisar con claridad Cuando ya los rayos del sol Han ingresado en pleno En el norte y el centro De la ciudad Fíjense Cómo está la luna Y la gente ha comenzado A levantar la cabeza Y a verla Y en la madrugada En la noche Por ejemplo Con la noche todavía Teníamos espléndida ¿No? Sí Tuvimos una luna llena Pero muy luminosa Chicos Les quiero contar De que hasta las 6 y media Ya se podía ver todavía Aquello Mire, a estas horas de la mañana Es así como está Luciendo la luna Acá en Cochabamba Un celeste realmente hermoso Vaya fenómeno, ¿no? Eso no se ve con frecuencia Que la luna y el sol Se vean al mismo tiempo No, para nada Así es Pero lo que sí se ve en Cochabamba Es el cielo celeste Este intenso Es que descaracteriza Este como 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 Aurorita Que eres sábado de aniversario Qué aurora Bueno Y como decía Jaycee, perdón Es viernes Y el cuerpo lo sabe Sabe que se tiene que quedar en casa Correcto Y que es lo mejor además Para precautelar la salud Claro Obviamente Porque hay cuarentena estricta Todo es por la salud Todo es por la salud Gracias Cocha Seguimos con Santa Cruz Churrasquetas Churrasquetas por medio Vamos Vamos a presentarles Gracias Amigos queridos No hay luna Pero hay sol Y a falta de luna Tenemos un churrasquero Que ustedes nos Aben Hay una luna llena Una luna llena Una luna que hoy Nos va a llenar la panza Que le vamos a saludar ¿Saben por qué? Porque este churrasquero Es una estrella Del churrasco Roberto Soli ¿Cómo le va a venir? ¿Cómo estás Bolivia? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están mis amigos Allá de la ciudad de La Paz De Cochabamba? Contento poder acompañarlos a ustedes Para ver este churrasco Miren chicos Miren Talento te digo No solo talento periodístico Sino que miren esta carnecita Yo quisiera que él diga Hola, hola Hola Bolivia Si es que pueden A ver, vamos a ver Otra vez Usted presénteme otra vez Ok, señoras y señores Y tenemos un churrasquero de lujo Roberto Soli Hola, Bolivia ¿Cómo están los chicos? Bueno, ahí está Mirá, te muestro un poco Para todo el país Para que puedan De alguna manera Por lo menos con las pantallas Decir Wow, que riquísimo Bueno, ¿qué le hemos puesto? ¿Cuál es el secreto Que usted le ha puesto ahorita? Mirá El secreto que le hemos puesto Después de que ha cocido Un buen ratito la carne Es Mantequilla Le ponemos mantequilla Y mirá como sale jugosa la carne Ya en segundos más Lo vamos a empezar a degustar ¿Sí? Podemos probar Porque esto le da un sabor especial Chicos, según nos decía aquí ¿Podemos probar? Claro De una vez Me está malento Vamos a poner el ceñidor por acá Mirá como se corta suave la carne Estamos hablando de que este es un cuadril Perdón, estoy cortando el fierro Aquí ya le hemos puesto mantequilla Esta parte Si ustedes van a hacer un Córtelo en 12S Para que sea Muy bien Y sabe que Si usted está planeando hacer churrasco Este sábado En algunos lugares hay restricción Así que si va a comprar la carnecita antes Póngale mantequilla No sé el sabor que le da Esto lo acabo de aprender acá Esto yo lo aprendí Esperen un ratito Esto yo lo aprendí en un Bueno, casi auditoría propia Mirá, mirá Por favor Ahí está Que le va a merecer Adelante Probe por favor Muchas gracias Señoras y señores Este churrasquete Una degustación Ahí está Fantástico A ver ¿Qué tal? Mirá, a Richard Le voy a mandar Richard Richard, mirá Para vos también Te voy a mandar Mirá cuando podamos Vamos a hacer un señor churrasco Pero con una carne mucho más Vamos a hacer con carne Con más cantidad De carne para Richard Richard Le encanta el churrasco Bien, Roberto Un crack, te digo No solo para el periodismo Sino que también para hacer churrajete Increíble Una cebolla dulce Además va a salir de acá ¿Esta es cebolla dulce? Sí, señor Cebolla dulce Y mirá vos Va cociendo suave Por si acaso La cebolla dulce Cose suave Voy a pedir el tenedor por acá Cose suave Y usted lo único que hace Es volcar la cebolla Mirá Y después se corta por rodajitas Sí, señor Es fácil Porque a algunos no les gusta La cebolla Pero cocida le encanta A mí me fascina la cebolla cocida ¿Cuál es la cantidad, Roberto? Para, digamos, cinco personas ¿Cuántos kilos de carne, chorizo? Mirá, aquí tengo por lo menos Dos kilos de carne Dos kilos de carne Con un kilo de De cocida ¿Ok? Y esto me alcanza exactamente Para cuatro personas ¿Le vamos a poner salsa soya y mostaza también? Que estoy viendo por allá Sí ¿Le podemos poner? No, bueno No mucho, ¿eh? No mucho No, no mucho La salsa soya no mucho Poco Hay que hacerlo con vainas Y esto, Roberto Porque si no Si no se ve muy serio Muy, muy estático Un poquito Un bailecito A ver Póngale la música Póngale la música A ver ¿Cómo zambaría, Roberto Solis? No, zamba no sé mucho, pero Valentina, lo vamos con vos Salvando de este momento, por favor Hasta la estación policial en San Pedro Habla el ministro de gobierno Habría 22 implicados Dentro del caso Gastos Latino ¿Estarían ahí Ex jefes policiales Y militares Dentro de este caso? ¿Ministro tiene algún entendido sobre esto? Evidentemente El señor Arturo Murillo Para saquear las arcas Del estado Y robarle la plata Al pueblo boliviano No actuaba solo Lo venimos diciendo Desde el inicio De nuestra gestión Evidentemente Hay efectivos policiales Que están siendo Investigados Que confabulaban Con el señor Arturo Murillo Para robarle la plata Al pueblo boliviano ¿Cuál es el avance La decisión Que va a tomar El gobierno boliviano Para realizar Tradición Del ex ministro de gobierno Que el 7 de junio Va a enfrentar Esta audiencia En la que podrían imponerse Una fianza económica Estamos siguiendo Dos conductos regulares Para solicitar La extradición Del señor Arturo Murillo Si bien es cierto Ha cometido delitos En Estados Unidos Por lavado de dinero Al haber utilizado Dinero de la corrupción En cuentas De los bancos De Estados Unidos Evidentemente Aquí en el territorio nacional Ha cometido Una serie De delitos Estamos solicitando Dos caminos alternos Para solicitar La extradición Del señor Arturo Murillo Uno a través de Interpol Y otro a través De la vía De cooperación Entre estados ¿Hay otras seis autoridades Que están involucradas Dentro del ex gobierno De la expresidenta Janina Áñez? Evidentemente El núcleo Del clan mafioso Del gobierno de Áñez Estaba encabezado Por la señora Áñez También el señor Arturo Murillo Y el ex ministro De defensa El señor López Julio Evidentemente Ambas jurisdicciones Tanto Estados Unidos Como Bolivia Están pidiendo La extradición De este señor ¿Es posible En una comisión De actos De hecho Pedimientos? Estamos analizando Todas las acciones Correspondientes No queremos Entorpecer Esta investigación Pero si así Lo amerita Se va a constituir Una investigación De abogados De policía O de fiscales Cuando así Se lo amerite ¿Qué tipo de documentos Se ha encontrado En los allanamientos? Hemos encontrado Bastante documentación No solo vinculada Al caso De la compra De gases lacrimógenos Hay una serie De otros procesos Que se encontrarían En estos domicilios Vamos a ampliar En las próximas horas Muchísimas gracias Son las palabras Brindadas por parte Del ministro de gobierno Eduardo del Castillo Del Carpio En este homenaje Que se les ha dado A las mamás policías En compañía también Del máximo representante De la policía Estamos hablando Del coronel Johnny Aguilera Se han brindado Declaraciones Al respecto De la investigación Que se realiza En contra de Arturo Murillo Quien está detenido En los Estados Unidos Y que tendrá Una audiencia Para determinar Su destino El próximo 7 de junio Recordando Que dos de las personas Implicadas Y han pagado Una fianza Y que intentan Defenderse en libertad Muchísimas gracias Por el contacto Víctor Hugo Rojas Avanzamos Ocho de la mañana Con seis minutos Cuídate Cuídate Sin vos No podemos Parar el virus Es el nombre De una campaña Municipal Que se está Llevando a cabo Y al respecto Nos va a contar Más Joaquín Luna Por favor Adelante Así es Fernando La Secretaría De Seguridad Ciudadana De la Gobernación Cruceña Se ha declarado En emergencia Y está empezando A realizar esta campaña Que arranca hoy Con varias actividades Coronel Buenos días Muy buenos días Y a través de tu medio Un saludo afectuoso A todo el país Principalmente Al departamento De Santa Cruz Evidentemente Preocupado Y alarmado Por el alto índice Tanto de contagios Pero principalmente De muerte En el departamento Nuestra gobernación A través de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Ha lanzado una campaña De concientización Para que la gente Tome conciencia Porque se ha relajado Lamentablemente Entonces Esta campaña Tiene por objetivo De que la gente Nuevamente Vuelva a tomar en cuenta Las medidas de bioseguridad Como ser el uso correcto Del barbijo El distanciamiento Que es lo más importante ¿Por qué? Porque basta Y sobre todo Que se quede en casa Sobre todo Estos días ¿No? Y porque basta Que salga uno De la familia Para que los demás Se contagien ¿Va a ser solo en la ciudad O también va a ser En los municipios Metropolitanos? No Esta campaña Estamos empezando Por la ciudad En distintos puntos Estratégicos De la misma Pero también En el área metropolitana Pero principalmente También estamos Evaluando con el sede Aquellos departamentos O mejor dicho Subgobernaciones Y provincias Que tienen alto índice Como Montero Y otros Vamos a estar también Presentes En esos municipios Muchas gracias Coronel Fue la palabra El coronel Rubén Suárez Que está a cargo De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Fernando Como ustedes ven En imágenes Los funcionarios Pues empiezan A realizar Ciertas dramatizaciones Entrega de folletos Exigiendo Que se mantengan En cuanto Al uso De las medidas De bioseguridad Y también El distanciamiento Social Importante trabajo Que se está haciendo Para prevenir De alguna manera Y que la gente Pueda tomar conciencia Respecto a los Casi mil casos Que se están registrando Diariamente en Santa Cruz A pesar de las restricciones Municipales Que por cierto Hoy es posible Aumenten estas Porque hoy va a haber Un COER En el cual se va A determinar Lo que vaya a pasar Sobre este mensaje Hay que tomar conciencia Vemos ahí Algunos actores Que están además Con estos disfraces Y van a estar pasando En zonas peatonales Con estos mensajes Hoy lo están haciendo Sobre las avenidas Y es importante Tomar conciencia Esto lo que pretende Es llamar la atención Del conductor Y que realmente Podemos hacer también Un mea culpa Y entender Que depende de nosotros Así como de muchas autoridades Darnos soluciones Depende de nosotros cuidarnos Gracias Joaquín Luna Cuídate Sin vos No podemos parar El virus Así se llama esta campaña Continuamos con más Señoras y señores Hoy estamos aquí Haciendo un churrasquete Pero ya le digo Delicioso Estamos con Roberto Solís Que me va a decir En qué etapa El churraquete estamos Ya estamos terminando El churrasco chicos A ver ¿Quién tiene hambre? Todos Hoy viernes Te cuento que ahí En el control central Todo el mundo tiene hambre Termina esto Y mira Desaparece esto Pero ya Ya estamos terminando Ya mira como está quedando La cebolla Esta cebolla Por si acaso Dulcera ¿No? Sí señor Cebolla dulce Que después se la va a cortar En rodajitas Como para acompañar El churrasquete Que hoy decidimos hacer El chorizo ya está Prácticamente Porque no necesita mucho Igual No necesita mucho Mira Lo que a mí me gusta más Es la costilla Te voy a mostrar Quiero que la cámara Esa delicia Miren por favor No necesito Este Empujar mucho el cuchillo Lo voy abriendo un poco Para que se vaya oxigenando Para que se vaya oxigenando Exacto ¿Usted sabe cocinar? Lo he escuchado También que usted sabe cocinar ¿Eh? A mí Hice chucado Quiero mandar un saludo A la gente A los hombres Que dicen que No, no La cocina no es mía Yo le decía Hace rato conversábamos Fuera de cámara La cocina es para todo Es verdad El hombre Que no se ponga adelantar No es hombre Es verdad Lo pueden criticar por eso No, pero lo que pasa es que Es verdad Lo que dice Roberto De alguna manera Tiene lógica Porque a veces uno dice No, yo no me pongo adelantar Porque esas cosas no No, no, no Hay que dejar esas cosas atrás Señores Y mientras uno más cosas Sepa hacer en la casa Pues mejor Y más ayuda va a ser Para toda la familia ¿No? No, y mirá Lo más importante de esto Es que los hombres aprendan Porque ellos Muchos dicen No sé cocinar Pero podemos aprender Primero con el arroz ¿Usted con qué aprendió a cocinar? ¿Qué aprendió a hacer? Arroz Se me quema Se me sale He intentado Probemos primero con el agua Bueno, exacto Hirvamos bien De ahí huevo Hirvamos Hirvamos de hacer huevo Metámosle el huevo Después Vamos poniéndole a poco Y usted Valentina ¿Qué aprendió a cocinar primero? ¿Lanesa? ¿Lanesa? Está bien De carne, de pollo Sí, cuando quieran Yo puedo cocinar en este programa Para la próxima La que puede, puede Y la que no Para la próxima Cocina Valentina Seguimos con más Con ustedes compañeros Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Desde hace aproximadamente 15 días El señor Justo Yaiguasi está muy preocupado Por la desaparición de su hijo 15 días Don Justo, gracias por estar con nosotros Bienvenido al programa Qué pena que sea en estas circunstancias Todo este tiempo buscando a su hijo Bienvenido Gracias Un poquito más arriba del micrófono Gracias Le agradezco Joven Héctor A todos los Comunicaciones de aquí De la prensa Tengan todos Buen buenos días Legalmente Soy papá Del Antonio Yaiguasi Lastimado Buscando casi como 15 días De miguito Antonio Yaiguasi Maita Ha desaparecido Saliendo de la casa Aquí de la OPEA A Cortés Cortés Único son sus rastros Que ha desaparecido Mi hijo Y han dado por todo lado Y han dado a los morgues de aquí Me han dicho Espera Que hayan ido con sus amigos Legalmente Ya no aparece hasta el momento Hasta la fecha Más me desespera Porque no se sabe En ese celular se ha apagado Legalmente desapareció totalmente He ido hasta Urur A buscarlo Hasta Cochabamba Hablo con sus amigos tal vez He hablado Uno con sus amigos Que me Que me Ayer que me encontré Dice que Adelante de mí fue De OPEA Hasta Sortidor Cortés Cortés Más rastros Ya no se sabe Ya no se sabe Sí joven Héctor Estoy legalmente ya Llorando todos los días Buscando amiguito Antonio Aguas y Maita ¿Usted es papá solo? Yo solo vivo Con mis dos hijos Tiempo Hace años Con mis hijitos Vivo Nada más que eso Compadre Duele Legalmente Que aparezca De la noche a la mañana Mi hijo Antonio Aguas y Maita La fotografía está En su televisor Sí estamos buscando A este joven Que por favor Le pedimos Si tiene algún rastro De él Pueda contactarse De forma inmediata Es muy difícil Haber de estos temas Especialmente Cuando viene un papá Desesperado Y dice Quiero saber ¿Dónde estás? Antonio Si ustedes lo han visto Por favor Le pedimos Que se contacten De forma urgente Con los teléfonos Que aparecerán A pie de pantalla Ahí usted tiene al papá Antonio Yaguasi Tiene 22 años Hace 15 días No se sabe nada de él Reitero Antonio Yaguasi Maita De 22 años Desapareció En la ciudad Del alto Y de verdad Le pedimos Le pedimos Que deje de jugar Con la sensibilidad De los familiares Porque están muy preocupados Cuando se contactan Y les dan datos falsos 8 de la mañana 43 minutos Agradeciendo a nuestro invitado Y más en Santa Cruz Estamos contigo Edmundo Gutiérrez Para poder Al saber Lo que está sucediendo Ahí en este nuevo punto De vacunación Llegó el gobernador De Santa Cruz Así es Fernando Bueno ya llegó La primera autoridad Del departamento Para inaugurar Este punto de vacunación En la universidad privada Domingo sabe Donde nos encontramos Aquí la señora Y el señor También van a ser Los primeros vacunados Hoy se iniciará Con aproximadamente Mil dosis En este punto Es el número 33 Y es muy importante Recalcar Para las personas De la zona Más que todo Y también para poder Desconcentrar O descongestionar Otros puntos Que se encuentran Muy Bueno Con mucha gente Muy llenos Ahí estamos viendo Que ya Bueno el gobernador En minutos Le va a entregar Su certificado de vacunación A ambas personas Y lo decía Bien él Es muy importante Avanzar con la vacunación Para poder ampliar Los centros Y llegar a vacunar A aproximadamente Veinticinco mil personas Al día Que es una cifra Exorbitante ¿No? Es lo que se quiere Continuar ampliando También en las provincias Los puntos de vacunación Que es muy importante También Después de este acto Ya vamos a poder Conversar con él Un poco más Tranquilamente Sobre la reunión Del COE de esta tarde Que ya se nos ha confirmado La hora Será a las cuatro De la tarde Donde se podrán Definir nuevas medidas Donde se verá También si amerita Poder extremar Las restricciones O si tal vez Se van a flexibilizar Depende también Cual sea el análisis Que se realicen De los últimos contagios Que se han registrado En la capital cruceña Y también bueno En todo el departamento Fernando Universidad Domingo Sabio Ese es el punto Que estamos viendo Que está siendo inaugurado Por el gobernador Fernando Camacho Acompañado de todo El plantel seguramente Allí médico Vemos la primera vacunación Que se está procediendo A realizar en este lugar El puesto de vacunación Número 33 Este señor Perteneciente seguramente Al grupo que corresponde Es quien ha sido El primer inmunizado Ya en este minuto Y usted lo ha visto En vivo Corte señoras y señores Tenemos más Para informarle Al retornar Ya falta poquito Para que termine Nuestra deliciosa Ferrada Les tengo por acá Chicos miren A ver Atentos Ahí estamos En instantes Ya vamos a terminar De emplatar Paulita Víctor Se está yendo A desayunar A todo lado Hasta ahorita No ha llegado nada Hace un ratito Estaba con los calditos En la plaza No se bendosa ¿Dónde estás querido Tú Chávez? Espero que estés Trayéndome el caldito También Les voy a contar Que es Les voy a contar Que es muy tradicional Este lugar Porque desde Desde las 6 de la mañana Se tienen los mejores Desayunos del centro De la ciudad Además que en una Gran variedad Y en viernes Nos preparan El especial Pique macho Acá lo tengo servido La casera Adelita Tiene todos los sabores Acá dispuestos Reina Linda Buen día Buenos días Perdón Ajetreada Ajetreada A poco haciendo Quemar mis cosas Contame ¿Qué tienes en el menú Para que la gente Venga temprano? Tengo molida Asado Mixtos Pollo Blanco Escabeche Tengo hamburguesa Salchicha Huevito Huevo Carnes frías Falta Queso Tengo El escabeche Este es el escabeche Muy bien Y hoy día es el pique macho Hoy es el pique macho Vamos a ver Cómo sirve la casera Adelita Es desayunos El encuentro Estamos en la calle Loaiza Bajas las graditas Al pasaje Mariano Núñez del Prado Y ahí encuentras Todas estas delicias Yo digo que es una variedad De sándwiches Que se tienen Para servirse acá Para llevar La gente que trabaja En el centro Llega Pide Se lleva a las oficinas O puede desayunar También aquí al paso Económico Desde los seis bolivianos Acompañados de un café caliente Sultana Así que es una delicia Total Compañeros Querido Tucho Yo aquí estoy secándome La vaga Que de verdad Está buenísimo Y tienes que traer A ver Ya estamos con los calditos Espero que esté ahí Bien calientito Un pique macho Pablita vos ¿Qué quieres? Ah yo quiero un pique Porque esa variedad Que describió Víctor Hugo Salchichas Carnecita Chorrellana Papita ¿Qué más digamos? Tuchito querido Te dejamos desayunando Entonces con todas las medidas De bioseguridad Así que más tardecito Desayunamos eso Tenemos más chicos Tenemos música de viernes Por favor Póngase las pibas Que por tu mal Estás con nosotros Manera de bailar Le digo Sabe que yo no sé Cómo aguantan En La Paz Bailar tanto Nosotros hicimos Lo que pudimos Valentino Hicimos lo que pudimos Nos salió perfecto El churrasquete Ajá Lo le salió Venga la cámara Mañana Los invito Todo este domingo Nadie se mueve De la casa Nos ponemos en la parrilla Nos ponemos en delantal Adelante Mirá Te muestro ¿Qué tal quedó? Acercate por favor Acercate Acercate Vamos a hacer la degustación Se va Se va la carne Vamos a hacer la degustación Rápidamente Para que todos podamos probar Miren esto Es una sal antes Roberto Si no Si Pero le volvemos a poner Mirá Otra vez No, no, no Vamos a ver cómo está primero Atención Atención con la sal Mirá Atención cómo se pone la sal Por acá Mirá Mirá Ahí está Eso Valentina le toca probar a vos Con estilo ¿Qué tal está? Vamos Si A ver Que quede bonito Que quede bonito Bueno Vamos a volver acá Porque voy a probar yo ahora Vamos A ver qué tal A ver qué tal Ahí está Vamos Delicioso Se pasó No tengo mi restaurante todavía Pero Vamos ¿Qué tal esto Manolo? Buenísimo Se ve increíble Espectacular Ese churrasquete De verdad Que está Que bien Que lo hizo Roberto Tiene un colorcito Se me hace que me voy a Santa Cruz Y me asocio contigo Roberto ¿Qué dices? Un palminero Claro Con su costura de la pasa además Claro Chicos Miren Miren A ver Vénganse acá Permítame La felloada Falta que después Un chiquitín más Pero quiero que vean Felloada De verdad Vean Ahí está Tienen que antojarse igual Ahí estamos Miren la felloada Tenemos chorizo Tenemos la carne de cerdo Frijol Tenemos por aquí El rehogado De La selga Tenemos farofa Agosito Enseguida Ya se sirve Y me dices ¿Qué te parece? Richard Pereira Bueno Enseguida entonces Degustamos Qué riquísimo plato Felloada Para servirse Canapaz Churrasquete Y Santa Cruz Nos vamos con Portugal Además también Nos vamos despidiendo A los chicos Gracias Polita Nos despedimos Con buena música Con buen ritmo Para bailar Desde casita Ya les dije No necesitas salir Baile desde casa Con Portugal Y con la música Tropical Desde Oruro Héctor Gracias a todos Por el cariño inmenso Buen fin de semana Chau Santa Cruz Chau 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 a todo el país Adiós Nos vamos Suba Vamos Vamos La revista Día Fue auspiciada por Conoce los precios Del SOAT 2021 En www.univida.bo Tú fuiste nuestra inspiración Para mejorar nuestra señal Viva tu aliado digital Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días De alegría Buenos días